Acaba de sacar su nuevo disco titulado Se Puede y ya vamos a hablar con ella. Coqui Ramírez, muy buenas tardes. Federico Díaz te saluda. Fede, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos cómo estás, Coqui? Al fin pudimos comunicarnos. Al fin. Muy bien. La verdad que, de casualidad, de vacaciones en Córdoba, porque, bueno, hubo un show que se canceló, así que estoy acá malcriándome, me está haciendo de comer mi mamá, para mí Córdoba... Encima justo estuve para el cumpleaños de Córdoba acá, 6 de julio, así que feliz de la vida. Feliz. ¿Cómo es un sábado típico en la vida de Coqui Ramírez cuando no se trabaja? Duermo todo el día. Dormir y comer. Solo eso, el sábado. Muy bien. ¿Y más si la miman en su casa? ¿Cómo? Más si te miman en tu casa. Sí, mi mamá me hace comidita casera. Ahora justo vino una amiga a casa, así que estamos como muy tranquila y nos vamos de paseo. La verdad que me lo merecía. Mira, después de todo lo que pasó en televisión, mucha presión, así que ahora estoy como más relajada, dedicándome solamente a cantar, mi carrera musical. Y me tiene feliz porque además los fans me re siguen apoyando y están ahí a full, así que les mando un beso y van a estar todos prendidos, seguro. Es impresionante la cantidad de fans que te están escuchando en estos momentos y que están dejando mensajes. Empecemos hablando un poquito de tele. Estuviste mucho tiempo en el programa de Marcelo Tinelli, donde bueno, te hiciste súper popular. Hoy en día, el no estar en el programa de Marcelo, ¿te cambia en algo a vos? No, la verdad es que lo disfruté y lo viví tan a pleno cuando estuve, que es como que ahora estoy como... Fue un disparador para poder hacer más popular mi cantante, en realidad. Yo nunca me fui de mi objetivo de cantar. Más allá de que, bueno, la pasé súper bien, Empe, se lo voy a agradecer porque la verdad que... Fue maravilloso ese año, viví cosas que nunca en mi vida me habían pasado. Pero lo tomo como un disparador para mi carrera de canto, nada más. No, no es que te quede como aferrada a eso y... Este, de hecho, este año no estoy y la verdad que no... Estoy feliz igual. ¿Te llamaron este año para estar o son propios? No, este año no me llamaron. No, no me llamaron este año. Este, igual a veces veo y digo, menos mal que no me llamaron. Porque se ve cada cosa. Y por qué crees que después de tanto tiempo de estar jugando al lado de Marcelo, de jugar a que eran enamorados o que lo querías conquistar o que él te quería conquistar, no llegaron a nada? Ni eso habría que preguntárselo a él, porque yo de mi parte estuve siempre súper romántica, educada y como que dejé todo en la cancha, por así decirlo. De tu lado habían ganas, decís. Se ve que de parte de él no. Miró. Pero yo... Y sí, estaba a la vista, ¿no? ¿Qué sé? Exacto. De mi parte estaba todo bien. ¿Tenés proyectos para televisión este año? ¿Qué te gustaría hacer, por ejemplo? No, en realidad estuve haciendo... Me invitaron a un programa de Telefe por primera vez y me gustó la idea de poder ir a otro canal y que la gente y las producciones sepan de que yo soy de un artista independiente, que no tengo contrato de exclusividad con ningún canal, más allá de que estuve en el 13, en Ideas del Sur y toda la vida se los voy a agradecer porque me abrieron las puertas. Como no tuve propuestas este año y me llamaron de Telefe, me encantó poder estar. Y bueno, y eso desembocó que estés con Flor de la B, que también la pasé genial. Estuve con Viviana Canosa. Bueno, hice como una recorrida, pero algo fijo en televisión. No he tenido ninguna propuesta, pero bueno, si hubiese alguna propuesta la pensaría. Es linda la tele. A mí me gusta... Me gusta trabajar. Veo que hay muchos programas donde hay como un lindo clima, divertido. Está bueno, y a mí me gusta opinar en general de los otros, así que estaría bueno hacer algo. Pero ahora estoy muy abocada a la música, al canto. Es como que no, no tengo otra cosa en la cabeza que no sea ahora salir de gira de acá a lo que queda de este año. Y estoy, bueno, pensando en hacer temporada en... Esto es una primicia, en hacer temporada en Carlos Paz todo el verano. Ah, bueno. Así que ya estamos armando. Ay, sí, yo feliz de estar en Córdoba en verano. Hablemos un poquito de esto. ¿Con una obra sería o sería el show de Coqui Ramírez, o sea, presentando tus temas? Sí, el show de Coqui Ramírez, con los temas de este disco actual, más seguramente un adelantito de lo que puede llegar a ser el próximo disco. Ah, muy bien. Y bueno, la idea es, por show, seguramente es un show semanal, los días lunes, que viste que es como un día sándwich, donde no hay teatro, y bueno, está buena una propuesta musical para la gente que tiene ganas de hacer algo. Y seguramente va a haber un invitado especial por cada show, así que eso me encanta también. Bueno, buenísima primicia... Sí, porque viste que ahora estás en febrero del verano y ya te anuncian dónde van a estar el verano siguiente. Bueno, yo ya les adelanto que, si Dios quiere, estoy en Carlos Paz. Muy bien, por favor. Me preguntan acá, sabemos que sos seguidora de la novela Dulce Amor, que va por Telefe. Sí, qué manera de haber mujeres malas en esa novela. Mirá vos, ¿te ves con un papel en esa novela? ¿Te gustaría entrar por unos capítulos? Ay, me encantaría. A mí me encantaría entrar y que me toque besar a todos los morochos que hay ahí, todos. Que no quede uno en pie. Por ejemplo, te vales. Que sea una mala, que todos se enamoren de mí y que engañen a sus novias conmigo. Y después desaparezco, total, viste, una cañita al aire. Y después te volvés a acordar a cantar. Me tranza a todos los choferes, a los del taller, a los mecánicos, a Darte, a Estebané. ¿Qué otro hay? El malo. Lorenzo. Lorenzo. Mirá vos. Me muero. Qué divertido. Hablemos un poquito del disco, ¿querés? Cuando me toque besarlo, si me tocara besarlo, te digo que arrugaría un poco. Me hago la canchera, pero soy tímida, aunque no parezca. Ah, sí, arrugaría, decís vos. Sí, me daría cositas, porque algo de actriz tengo adentro. Pero no, no sé. Me daría cositas cuando los tenga parados al frente. Bueno, pero vos te refugiás en el libreto, decís, lo decís al libreto y ya está. Yo puedo hacer verdulera, cordobesa, en el barrio con él. Ah, te veo ahí. Que me vengan a comprar. En esa mesa te veo. Sí, totalmente. Se instaló una verdulería nueva al frente de la fábrica. De la fábrica de chocolates. Qué divertido. Hablemos un poquito del disco, ¿querés? Sí, obvio. ¿Cómo nace el proyecto del disco de Se Puede? ¿Cómo fue el proceso? El disco nació en diciembre del año 2010, donde yo había hecho mi primera aparición televisiva en agosto de ese año. Sí, claro. Y en ese diciembre, bueno, ese agosto me cambió la vida. Es como que fue todo demasiado de golpe, porque aparecí en cámara y fue una locura. Mi vida cambió al 100% salir y que se empezaron a acumular todas las fans que hoy, hasta el día de hoy, siguen firmes al pie del cañón, fieles a mí. Y ese diciembre yo necesitaba un viajecito porque estaba ya con la cabeza frita. La televisión es bastante jodida en ese sentido. Así que me fui a Miami a ver a Alberto Plaza y ahí nos pusimos a... había una gira y de paso, bueno, nos juntamos. Y un día apareció una canción, me vino, me inspiré. Alberto agarró la guitarra y le dimos forma a la canción Estás Conmigo, que si no me equivoco es el track número 3. A ver, sí. El track número 3. El 3, sí. Y ahí, bueno, a partir de esa canción empezamos a buscar armar un disco como romántico, pero a la vez con un mensaje positivo, con canciones movidas, alegres. A mí me gusta mucho la música latina. Me gustan mucho los vientos, los brazos, las trompetas. Bueno, tiene mucho de eso tu disco. Sí, me gusta mucho el merengue, me gusta ver al público cuando se para y baila y disfruta. Eso me encanta y también me gusta lo romántico. Así que como que el disco le fuimos dando de esa forma. Después le pedimos una canción a Alex Sintek, mexicano. Sí. Bueno, en México es ídolo, en toda América y la verdad que para mí fue un honor. Me dijo que sí. La Virgen, él va a estar editando esta canción que hicimos a dúo en México, en su próximo disco. Así que ojalá que suceda también. Y también existe la posibilidad de hacer un videoclip allá con él. Así que bueno, ni bien sepa algo, se van a enterar. También invité a Alberto Plaza porque fue mi compañero, mi guía durante muchos años. Fui su corista. ¿Cuántos años cantaste con Alberto Plaza? Estuve como ocho años con Alberto. Ah, bastante, mucho. Y sí, él fue mi guía, me enseñó prácticamente el oficio de estar parado arriba de un escenario. Así que no podía más que invitarlo. Tiene veinticinco años de carrera y tiene tantos éxitos. Así que incluí No seas cruel, que me parece una de sus mejores canciones y la cantamos juntos. Muy linda canción. Sí, ¿cómo? Que es muy linda canción esa. Ay, es tan romántica. Yo en vivo siempre digo, pónganselo en el auto a la canción, ¿no? A su novia, porque si suena, pónganle la canción en el auto a su novia. No, o a su chica ahí, a la que tienen ahí al borde y se enamora con este tema. Porque es una belleza. Es muy linda. Sí, y así fuimos armando el disco. Hicimos una versión de Beso a Beso, también muy romántica, con piano y cuerdas. Hoy estamos de fiesta y no mires atrás que son, pero pum, para arriba. Para arriba. Ah, y a mí. Es más, te digo, a mí me gustó la idea de hacer un disco que a mí me divierta y me enamore, ¿me entendés? Porque uno lo tiene que cantar toda la vida, además. Y a mí esas canciones realmente las canto y me levantan el ánimo. Lo único que me nace es ponerme a bailar y si tengo que barrer, la pongo de fondo, porque me alegra de vida. Así que bueno. De las canciones del disco, ¿cuál es la que vos hoy en día la escuchás y decís, qué bien quedó este tema? ¿Cómo me gusta este tema? Bueno, me pasa mucho con la canción Estás conmigo, pero no porque yo sea la autora solamente. Me pasa porque es una canción que al hacerla, al arrastrar con Alberti, escucharla con una guitarra, era de una manera. Después cuando se le hizo el arreglo final, donde tocó Dan Warner, que es un guitarrista que ha tocado desde Madonna y Michael Jackson hasta. Le hicieron ese arreglo de guitarra y cuerda de Pedrito Alfonso, uno de los mejores violinistas que conozco en el mundo. Un genio, le hicieron ese arreglo y quedó como a un ritmo de bal. Y te juro que empieza a sonar y es como que cierro los ojos, viste que cada canción te traslada como a un lugar diferente. Tal cual. Yo cierro los ojos y como que me, no sé, me pongo a bailar, me imagino un cuento de hadas, una película de Walt Disney. Te juro que me pasa eso con esa canción. Qué bueno cuando pasa eso con una canción que uno mismo creó. Te juro que nunca pensé, además, no lo conté, Estás conmigo es la primer canción que compuse en mi vida. O sea, mira, imagínate lo importante que es para mí. Pero podría pasar de que uno haga una canción y después ya escuchás y te canse o te aburra incluso. Pero me pasa de que me alegra en todo momento. Te iba a preguntar sobre el tema este de escribir temas, que acabas de decir, bueno, diste una respuesta. Te iba a preguntar si vos siempre escribías temas o si te nace para este disco en particular. Me nació para este disco y siempre tuve miedo a escribir porque me pasaba de que agarraba un lápiz y un papel y como que empezaba a escribir y decía, no, no, esto no sirve. Y tú, bollito, tal cual, viste, como ves las películas, no, esto no sirve. Y así, hasta que al tenerlo Alberto, que es como que él te va guiando además, ¿me entiendes? Yo le digo, quiero hablar de este tema y le tiro una frase y a ver cómo puedo hacer para expresar esto. Y le tiraba la frase y Alberto me decía, sí, sí, sirve. Entonces ya, como con ese apoyo, es como que a uno le da, te levanta el ánimo y decís, uy, listo, sirve. Pero bueno, es difícil que justo baje la musa y que te agarre ahí inspirado. Sí, es complicado. Pero bueno, un poco me puse a pensar en lo que me pasaba en ese momento con Marcelo, viste, estás conmigo, pero no estás. Entonces era como una ironía, empecé a jugar con eso, de que por más que él no me diera bolilla, yo, él estaba conmigo igual, este, sí, empecé a jugar con esa ironía y Alberto agarró la guitarra y juntos empezamos a armar la melodía, yo lo guiaba y le digo, me gusta eso, aquello no. Fue, la verdad que le hicimos yo creo que en 20 minutos. Fue así, ta, 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 divino. Y qué temor te quedó. Esa noche no dormí, me acuerdo, pensando de qué le cambio y qué la letra y esta frase, y como que te queda ahí dando vueltas en la cabeza. Y al otro día dijimos, no, listo, está terminada, no le cambiaría nada y ya quedó. ¿El disco lo grabaste acá en Argentina o lo grabaste afuera? Mira, hoy en día un disco es raro que se grabe en un solo lugar, porque por lo general una canción lleva un proceso donde, por ejemplo, primero la componés, después se la mandás al arreglador. Yo, los arregladores con los que trabajé, uno está en Miami, otro está en Los Ángeles, entonces le mandás el boceto, ellos te mandan una muestra con el arreglo, a su vez el violinista está justo en Francia y te manda el violín grabado. O sea, es como que se va armando como un rompecabezas hoy, una canción gracias a la tecnología. No es que, lo digo para que la gente que no conoce, no es que están los músicos en un estudio, tocan y se graba. ¿No es cierto? Te mandan el violín por un lado, la guitarra por el otro, la voz la pones acá, se la manda a Miami, es todo a través de la tecnología, es genial. Y por suerte en mi caso, casi retoque de la voz lo hicimos, siempre lo aclaro porque yo soy extremadamente hartante con ese tema, este, de las voces, tengo acá las cotorras hablando en lo mío. Y mucho artista hoy, lo que uno escucha en el disco en vivo no es real, ¿me entiendes? Tal cual, mucho arreglo. Es todo computadora, claro. En mi caso, no, Alberto fue el productor y me dijo, lo cantás desde que empiezas hasta que terminas y así queda. Así que bueno, la verdad que fue lindo porque era cantar, hay temas que los canté de una sola toma y me sorprendía, me gustó. Hay temas que costaron un poco más, pero bueno, ahora en vivo es como que ya me acostumbré. ¿Y qué sentís? De hecho, me cuesta mucho menos cantar en vivo que en el disco. ¿Ah, sí? En el disco te sentís como más limitado, estás en el estudio con un micrófono adelante y, no sé, es diferente. El vivo es otra cosa, le pones como todo el corazón en ese momento, sacás el alma. Igualmente vos estás acostumbrada a cantar en vivo porque programa al que vas cantás en vivo, en tu show cantás en vivo, en lo de Marcelo cantabas en vivo. Me acostumbré a los desafíos, además. Hay desafíos que son muy estresantes. De repente, Alberto estaba en Colombia y estábamos cantando ante 10.000 personas y en medio del show decía ahora les quiero presentar a un artista de coro de Argentina y iba a me agarrar y me hacía cantar en el momento. Y eran 10.000 personas de un público prestado, yo así como que... y sacaba la fiebre de adentro y cantaba como nunca en mi vida. Así que como que me acostumbré a que mientras más desafío, más rindo, por lo general. Me cuesta horrores, por ejemplo, de hecho, en Asado Familiar, eso no canto, no me gusta para nada. Ah, ¿no te gusta cantar, por ejemplo, en una sala, en una comida, con familia? No, no me gusta. No, no sé. Aparte, viste, va y típico que cante, la coche. Y sí, y sí. Y yo, no, malditos. ¿Qué sentido tiene de diferente este disco nuevo, se puede, con relación a presente, que fue tu disco anterior? Ay, tiene, y sí, son súper diferentes, porque yo cambié mucho, además. Uno va madurando en su vida, y es como que en ese momento estaba como en una etapa en la que no sabía mucho que quería. El productor me ayudó un poco a elegir, y por supuesto la pasé bárbaro grabando con Fito. Para mí en ese momento era, imagínate, una experiencia única. Hay canciones muy dulces, como Calma, Un vestido y un amor, pero también mostré como un lado más, no sé, rockero, más rebelde, por así decirlo. Pero me gusta que haya cambiado la cosa. Es más, yo en ese momento decía, no, música latina, no es lo mío. Y después, bueno, lo conocí a Alberto, y toda esa influencia de salir de gira por toda América Latina, no olvidate. No me pude despegar más de la música latina. Me gusta mucho. Hablando un poquito de tus seguidores, me imagino que sabrás que tenés los fans más fieles y más leales de toda la Argentina. Sí, y no hay discusión de eso. Yo creo que los de Koki y los de Christian U son los peores. Los mejores, no los peores. Los mejores. ¿Cómo es tu relación con ellos? La verdad que excelente. Yo es como que Twitter lo uso para... Como que no tengo filtro. Ellas saben que en Twitter yo como me hago comentarios de como que se me mezcla un poco la artista con Koki y la persona. Sí, porque somos prácticamente la misma. O sea, y te dicen, no, cuidate, que vos no podés tuitear esto, aquello. Yo, a mí me cuesta fingir ciertas cosas. No tengo por qué hacerlo además. Así que cuando tuiteo, tuiteo. Después a veces digo, uy, esto me va a traer cola. Pero bueno, aparecen los que me empiezan a bardear y los bloqueo. Pero no, me llevo muy bien, muy bien con las fans. Son muy cariñosas. ¿Sos de escucharlos? ¿Te gusta saber sus opiniones? ¿Los que les parece tu disco, tus shows? Sí, está bueno. Yo veo mucho las menciones. Leo mucho las menciones. Y aunque ellos no lo crean, yo leo todo. Pero a veces es difícil contestarle a cada uno. Así que trato de generalizar. Y son muy cariñosos. Aunque no lo crean los fans. Son, a ver, sí, son como una pata de una mesa para un artista. Si falta una de ellas, es como, son, viste, te impulsan todo el tiempo. Te levantas un día en algún modo y ya, no, pero tengo las fans del otro lado que esperan cosas de mí. Entonces es como una presión, pero buena. ¿Qué nos podés contar con respecto a los clips? En estos días surgieron noticias de que vas a grabar dos clips, uno afuera y uno acá en Argentina. ¿Cómo es el tema? Mira, el videoclip de afuera es lo que te comentaba. Estoy esperando de que, a ver si se da, creo que Alex editó su disco con Sony Music Latina de México y estamos esperando a ver si se da lo del videoclip con él. Sería para mí fantástico porque México es el centro de la música en todo el mundo. Todo pasa por México. Entonces, bueno, sería un gran sueño hecho realidad poder entrar a México de esa manera. Y en cuanto al videoclip, íbamos a robar el videoclip de Tú ya no estás, acá en Corja, pero por una cuestión del frío que está haciendo la helada y mi salud y los shows que se aproximan, tuvimos que postergarlo. Mucho frío. Entonces, bueno, corro el riesgo de enfermarme, yo soy súper sensible con eso, así que lo postergamos ya para agosto, septiembre, cuando empiece a hacer más calor. ¿Y ya tenías galán elegido para el video? ¿O no había, es solamente vos? Sin galán. Estoy solita, así que dije sin galán, chao. Y si aparecía un galán, aparecía de espalda. Que tenga buena cola. Que no se vea quién es. Este, pero, y bueno, y ahora estamos, sí, efectivamente vamos a hacer un concierto íntimo. Le agradezco públicamente a Coco Fernández, porque la verdad que me abrió las puertas del canal. Eso te iba a preguntar. Lo vamos a grabar en Canal 13. Hay cositas que faltan definir, como el tema público, etcétera, pero sé que es un show a puertas cerradas y la vamos a pasar genial, porque de ese show te van a sacar dos videoclips en vivo. Ah, bien. Y calculo que, sí, de No Mires Atrás y de Cuando Se Ama Como Tú. Sí. Es una canción que escribió Noel Chakrit. Y la idea de después de esos dos videoclips es promocionarlos en el canal Quiero, Música en Mi Idioma, que es un canal musical que sale en toda América y la verdad que tiene un rating espectacular. Así que bueno, vamos a ver si lo podemos hacer rodar ahí también. El recital se va a ver por la señal magazine, ¿puede ser? Se va a ver por magazine. Sí, va a ser una horita de coqui en concierto. Así que estoy feliz con mi banda de músicos, más trompetas. Va a ser una fiesta eso, va a ser maravilloso. ¿Cómo es un show de Coqui Ramírez? ¿Qué se vive en el show de Coqui? Yo, bueno, a Coqui la ven como al desnudo porque yo dejo todo en el escenario. A nivel voz, es como que termino muda después del show porque canto, canto sin parar, me encanta charlar con el público, no tengo filtro, si me tropiezo, me tropiezo y no lo disimulo. Hay canciones, como te digo, hay canciones para enamorarse, canciones para bailar. Después muestro algo de baile, con los bailarines que me acompañan, que son divinos, de acá de Córdoba. No, la verdad que musicalmente es muy rico, además, porque mi campaña de músicos es muy bueno, mi director musical es un gran director de todo lo que es comedia musical, en teatro, de hecho, ahora le produjo toda la parte... ¿Hola? Sí, 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 estoy escuchando. Ah, perdón. Le armó toda la parte musical. Alberto Plaza está con un musical actualmente en Chile, fue el que le armó todo, Fernando Israílevich. Así que con ese director musical y los músicos que tocan, la verdad que es como un buen show visual, musical, para todos los gustos. Chicas jóvenes, gente grande. Mira, el público varía de edad de una manera increíble. La última vez que hicimos el show en Carlos Paz, había muchos matrimonios grandes, como digo yo, las viejitas, mucho vieja, mucho negro, mucho de todo. De todo un poco. Sí, nenita, nenitos, adolescente, vieja, viejo, de todo había. Qué bueno, de un público tan amplio. Pero es tremendo, tremendo. ¿Y cuándo se viene un show de coqui en Buenos Aires? Ah, ahí pisaste el palito. Bueno, la verdad que estoy con muchas ganas de hacerlo. Hacer un teatro en calle Corrientes para mí sería, pero un sueño enorme. Lo vamos a hacer, pero todavía no tenemos fecha. Yo creo que antes de diciembre se viene, sí o sí, porque quiero como terminar de presentar este disco oficialmente y hacerlo en Buenos Aires. Y si Dios quiere, estoy armando una gira. Mira, estoy en una etapa con toma de decisiones muy importantes. Queremos armar una gira por el país. Qué lindo eso. Jujú, Santa, Tucumán. Hacer algo por el sur. También por la zona de Paraná, el este del país. Hacer, mira, todo lo que se pueda. Todo. Si te ofrecieran en algún momento radicarte un tiempo en otro país para lanzar tu carrera internacional, ¿lo harías? Mira, a ver, si la carrera se expande por otros países de América, muchas veces lo ideal es hacer base en Miami o México. Yo la verdad que estoy muy, muy arraigada a Córdoba y a Argentina y a mi familia. Pero, sí, tendría que haber como una explosión importante de la carrera y ver que hay como una entrada en otros países como para tener que decir, bueno, me instalo por un tiempo en Miami o México, tal cual lo hizo Alberto Plaza, que es chileno, y su carrera se empezó a expandir y se tuvo que ir a Miami. Y de ahí se bajara para todo lo que es México, Colombia, Costa Rica. Pero habría que analizar si realmente sirve irse o si estando acá también se puede hacer una buena gita por América, ¿no es cierto? Exacto. ¿Y en algún momento pensaste...? Diego Torres, de hecho, es un gran artista. Yo creo que uno de los números uno que tenemos en Argentina y se expandió por toda América, pero yo creo que sigue instalado acá. O sea, que se ve que es imposible. Y se va moviendo por diferentes lugares. Sí, una carrera maravillosa. Pero bueno, entre Miami y Córdoba, ¿cómo me ven? De lujo. Y sí, obvio. Mientras vuelvas... ¿Qué dices? Oh, no, no, es que Córdoba para mí es... Mirá que conozco muchos lugares. De hecho, hay países que me encantan, como Colombia, Chile, pero como Córdoba no hay. ¿Te harías un tiempo en algún momento para formar una familia, para tener hijos, o por ahora estás dedicada o enfocada directamente a lo que es lo musical? La verdad que me encantaría. O sea, en el fondo a veces digo, che, tendré hijos, ¿cómo voy a hacer con esta carrera? No es fácil encontrar a alguien que me banque con este ritmo. Está complicado. Pero sí, está, para una mujer, ¿viste? No saber lo que es tener un hijo no debe ser tan copado. Me gustaría en algún momento pensar en una familia. El tema es que no consigo ni novio, imagínate. Ya va a ser ya. Así que el que llegue, que se prepare, porque lo cazo, me embarazo, hago todo. No, mentira. No, yo creo que esas cosas se van dando. Ahora estoy muy enfocada en la música. Y es difícil encontrar a alguien. Por eso yo creo que esa persona va a aparecer. No hay que buscarla. La voy a encontrar en el camino. Exacto. Además, bueno, es un proyecto muy tuyo, que es un proyecto que buscaste durante mucho tiempo y lo estás viviendo en estos momentos. Sí. Y nunca imaginé que se me diera esta edad. Y la verdad que me acuerdo a mi mamá cuando yo tenía 20 y pico de años y le decía, mami, ¿a qué edad se me va a dar? Ya estoy grande. Y bueno, siempre me recuerdo el caso de Mercedes Sosa, de María Marta Serralima, que son figuras que empezaron desde grandes con la música, a los 35 años prácticamente. Y la verdad que, bueno, dije, bueno, a mí se me puede dar. Y bueno, se me dio un golpe de fama y de hacerme conocida, pero yo siempre voy en busca del éxito, que para mí no tiene nada que ver con la fama. El éxito va por otro lado. Es como relacionado a lo que uno ama hacer y va más relacionado a la gente, al cariño, a todo lo que te vuelve. La fama puede llegar a ser momentánea o te puede durar toda la vida, no se sabe. El éxito es diferente, tiene otro sabor. Bueno, Coqui, la verdad fue un placer haber charlado con vos en esta tarde de sábado acá para Cosas Buenas. Tenía muchas ganas de hablar con vos. La verdad que estoy feliz que me hayan contactado porque aparte me acercan a la gente y eso está bárbaro. Y les agradezco porque sé que tocan mis canciones. Sabemos que hay radios que son un poquito más complicadas, pero la verdad que se las agradezco porque yo sé que las fans llaman y ustedes les responden y las pasan. Digamos, pasan lo que la gente elige, como debería ser en todos los países y en todas las radios. Pero bueno, sabemos que en algunas no es así, así que yo te lo agradezco. Bueno, y espero que algún sábado, cuando estés acá en Buenos Aires, puedas venir acá a la radio, así charlamos, mostramos el disco, pasamos algunos temas. ¿En qué parte están ustedes? Estamos en el centro, en Capital. Perfecto. Corrientes y el Chavo. Sí, lo podemos hacer. Uy, ¿cómo hago para llegar a Corrientes y el Chavo? Va a ser un lío. Ah, pero no es tan céntrico, estamos bien. Sí, sí. Vamos a ir a la radio un chavo. No, de alguna manera te vamos a buscar, no sé, algo hacemos, pero... Me esperan con mate. Exacto, con mate, facturas, mate, facturas, torta, lo que vos quieras. Me encantó. Fede, déjame contarle a la gente que estoy el 22 y voy a cantar, no tengo mucha información, porque me han contratado para cantar en un desfile en Santiago del Estero, pero seguramente la gente de Santiago ya sabe de qué se trata. El 25 de julio voy a estar en el bingo de Chivilcoy y el 28 de julio en el Casino Victoria, que ahí sí, bueno, sé que se va a armar una fiesta enorme. Chivilcoy y Victoria, así que los espero a todos. Perfecto. Ya están confirmadísimos. Cuando tengamos entonces ahora las fechas, las vamos a colgar en la página web, así la gente puede entrar a escuchar la nota y ver las fechas también para que vayan. Buenísimo. Y seguimos... Cualquier noticia, sí, estamos en contacto vía Twitter. Perfecto, Coqui. La verdad, un gustazo haber hablado con vos y nos vemos prontito. Hermosa la nota. Te agradezco a vos y un beso a toda la gente que está escuchando y recuerden que se puede. Muchas gracias, Coqui. Un beso grande. Un besito. Chao. Y así pasaba Coqui Ramírez por Para Cosas Buenas aquí en esta tarde de sábado por Radio LK. Gracias a todos. Gracias Alonso. Gracias Juan Manuel. Gracias a la gente de Un Límite que está a punto de entrar al estudio para hacer su programa. Ricardo, Ismael, María, toda la gente que está escuchando. Santiago, bueno, nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde aquí en Para Cosas Buenas. Gracias. Gracias.